Lo que pasa es que había una confusión, yo no sabía que repetía, yo ya me saqué toda la protección hasta el polo, entonces le estoy pidiendo al chino que vaya a Zumba, por favor. Claramente Zumba es mucho más rápido que Mario, si Mario se quita el polo se lo puede volver a poner, eso no es problema. Por sobre el tema de la protección, yo el día de hoy estoy compitiendo con un fuerte, fuerte dolor en la zona lumbar. Bueno, doctor, usted empezó por otra cosa, señora, me dijo primero otra cosa. Si yo digo que por favor no puedo, es porque de verdad no puedo, me duele, en serio. Si está lesionado, está lesionado para todas las competencias, no solamente para la que sabe que es bien. Acérquese, señor Irribarren. Señor, si usted está lesionado y no compite en esta, no compite en ninguna prueba más. ¿No va a ser o no, señor? No. Entonces no compite más. ¿Por qué, Mario? No quiero. Mario, ¿qué le está pasando a Mario Irribarren que está bien ofuscado? Se está compitiendo en varias pruebas, que sabe que es bueno, a pesar de su dolor de espalda, que también compite en las pruebas que él sabe que no es bueno y que tiene probabilidades de perder, ¿no? Yo pienso que Mario es un competidor muy fuerte, nunca se queja de nada, entonces por una vez que se queje debe ser por alguna razón, una buena razón. Si le hemos visto a Irribarren y a Pantera cargando sacos de papa. Pero siempre re niega. Su forma de ser, de decir las cosas es renegando. Tenía un dolor en la lombar que lo fastidiaba bastante desde la mañana cuando yo fui a hacer un reato con él. Él la reclamó, él es estéril, pero él es así. Yo todos lo conocemos a Mario y Mario tiene una reacción así, un poco así, se exalta el toque. Se le ve pues el ETR que estaba cargando pero no sé cuántos sacos de papa y se le entiende que bueno, tiene la espalda destrozada, ¿no? Parece que le dolía la espalda, pero debió simplemente no guardarse, no competir. Lo que pasa es que si está con un dolor de espalda, no le va a doler la espalda para contestar una pregunta. O sea, también hay que ser lógicos a la hora de retirarlo de una competencia. Si Mario está verdaderamente mal, que vaya a una clínica, que traiga su papelito, que diga, acá está señor, mira, no puedo competir por esto, esto, esto y esto. Oye, Estefan está quedado con palo también, ¿no? Sí, no, yo quiero decir una cosita a favor del señor, ¿cómo te vas? Mario, Mario, Mario. Yo creo cuando le dicen me duele algo porque él siempre se compita hasta el final, así esté con la pierna rota. Pero hay una cosa que tú no te diste cuenta, tú dijiste, yo no quiero participar porque estoy a dolorío, me duele demasiado la espalda. El jefe te dijo, ok, no participas, pero ninguna prueba. No, solamente en esta no quiero participar. Entonces, eso también es contra decir, porque decidir tú en cuál quieres y en cuál no. No, porque sabía que después de eso tocaba el de las preguntas y como dice Diana, para responder una pregunta no te duele la espalda. Pero yo igual, dijo, no participas, no participo. Lo que quieres, vamos por partes. Dice que tengo tres... Pero no te molestes. Es que son tres versiones porque la primera fue que no tenías protección. Por eso, la de la protección fue un barajo porque como ya dijiste... Ah, bueno, 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 bueno. Entonces, ¿qué cosa quieres, señor? No tiene nada de malo porque yo... Me está tomando el pelo. Jefe, ¿me puede dejar hablar, por favor? Ajá. Yo no quería decir que me olía la espalda. Lo que no queremos es que te surfura, que te moleste. Porque sabemos qué le siga. No reniegues, señora. Es cuando tú reniegas, pero yo siento que se te... Mira, esta venita de acá, quiero que vean. Sí, de acá, de acá. La posición de la abuela, dice. No, mentira, no, ahora sí, dejámoslo hablar de la abuela, disculpa. Yo no quería decir... Pero bueno. ¿Cómo sabe sacarme qué dice ustedes? ¡No! Hablar o no, señor? Yo no quería decir que me olía la espalda, por eso quise utilizar lo de la protección para que me dijeran, no, copitas. Como vi que no me atracaron, dije, ok, la verdad es que no quiero, no por la protección, sino porque me duele la espalda. Entonces, me olía la espalda y yo sabía que iba a perder contra Nico igual. Entonces dije, ¿para qué voy a maletearme más si no tengo posibilidad de ganar? ¿Estás hablando de ayer o de mi vida? De ayer, jefe, de ayer. Bueno, hay alguien en el video, obviamente, te da un poquito con palo, dice, bueno, papelito, manda, mándame la receta, dime qué te dijo el médico. El señor Stefan Atosso, ¿qué opinas acerca de lo que pasó ayer con Mario? No, lo que pasa es que, o sea, bueno, yo estoy, acá tengo una herida, tengo una herida acá, tengo una herida y tienes carca todavía que no te la has acá, parece que no te va a vender. No, eso es la venda. Pero a lo que voy es que, bueno, él sabe que la primera temporada nos rompíamos todo y seguíamos compitiendo hasta morir. Lo único que le dije fue, si me arrastra mal, trae tu papel para que sepamos que esté mal y nadie te da lo que está haciendo hoy día, que es dudar de si estás bien o si estás mal. Pero yo creo que la duda no está en juego acá. Mario Rivera es una persona, no miente, yo sí creo cuando tú dices algo. Yo creo que faltó, faltó, digamos, una comunicación un poquito más directa a la hora de decir las cosas. Creo que tal vez ahí se presta confusión porque tal vez si hubiera sido desde el comienzo muy honesto. Me he sentido un poco dolido al que, porque tú mismo has dicho, ya aceptado que nos querías engañar. ¿Su pedido es su mal hecho? No, yo me he sentido dolido. No se agrede, pues, señor. No quería decir que me olía la espalda, si me duele ya lo dieron ayer, es porque hace... Vamos a hacer una cosa, para que descanse tu espaldita, nos vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, pero no reniegues, ¿ah? Sí, no reniegues. Ya venimos con más, porque combate es macán sin renegar. Y Mario es renegón. Ya venimos.